¿Qué significa para el Deportivo Táchira este partido ante Cerro? ¿Cómo lo piensan encarar con esta ventaja mínima que traen? Sí, bueno, un saludo. Nosotros venimos con la misión, por supuesto, de buscar el partido. Por nosotros, está formado para contrarrestar, por supuesto, el fuerte que tiene Cerro Porteño, que lo conocemos bien. Y segundo, salir a buscar el partido. O sea, es una ventaja mínima. Más por el tema del gol de visitante, que igualmente eso queda cierta ventaja, ¿no? Pero nosotros tenemos una experiencia también que es importante y esperemos estar a la altura del juego. Creo que va a ser importante en los primeros minutos del juego, más por el tema de humedad, el calor que hay. A pesar de que nosotros en Venezuela estamos acostumbrados a jugar en canchas así o hasta más difíciles, ¿no? En la mayoría de las canchas de nuestro país. Pero, bien, estamos tranquilos. Venimos con muchas ganas de trascender, que es lo que buscamos. Este equipo se formó para eso. En la continuidad de dos años trabajando. Somos pocos los que llegamos ahora para este semestre en el equipo. Y, bueno, conseguimos nosotros un equipo muy bien formado. Y lo importante, se pensó desde el 2 de enero en lo que es la acreditación de la Copa de la Universidad y en descuidar lo que es el torneo clausura de nuestro país. ¿Lo conocen bien a Cerro Porteño? ¿Cómo hay que jugarlo? ¿Cómo hay que afrontarlo? ¿Qué cosas les recomienda el profe Farías? No, sabemos. Es un equipo que tiene muy buenos jugadores técnicamente. Son jugadores muy buenos con la pelota. Nosotros, bueno, contrarrestando la movilidad de muchos de ellos, como Fabro, que es un jugador inteligente, un jugador que hace muy buenos pases de gol. El delantero Ortigosa, un jugador que sostiene muy bien la pelota. Se puede nombrar, creo que hay uno que se llama, el número 7, creo que es Pérez. Es una espera, creo que se llama. También un jugador muy dinámico. Y, bueno, la tenencia de pelota que tiene ellos es muy buena. Nosotros trataremos de cortar esos circuitos que ellos tienen. Y, bueno, después del juego aéreo, nosotros sabemos cómo jugarlo. Tenemos tipos también con muy buen manejo del juego aéreo. Pero más que eso, somos nosotros, ¿no?, de saber cómo salir a jugar el partido. Y, por supuesto, siempre estar precavido y hacernos fuertes en defensa para que Cierro tenga el menor espacio posible.